Música Hablábamos de los desafíos del mundo académico, del mundo universitario en un punto de vista, decíamos como junto con los medios de comunicación y tal vez más que los medios de comunicación son las fuentes de donde surgen las ideas que guían y en este caso actualmente guían para mal a nuestra sociedad y a nuestra cultura y por eso los católicos tenemos un papel allí que cumplir y decía que el primer medio para ser eficaces es crear alguna forma de comunidad dentro del ámbito universitario en la comunidad los católicos y católicas que están en la universidad como profesores o como alumnos pueden apoyarse mutuamente concederse información, combinar información, etcétera de tal manera que podamos ser eficaces dentro de la universidad El siguiente medio fundamental junto con crear comunidad es una cuestión más mental y psicológica que externa, que práctica, digamos y se trata de la necesidad que tiene el católico y la católica de comprender que no se debe dejar intimidar no se debe dejar intimidar por dos razones la primera razón es porque efectivamente los católicos son intimidados el hecho de que en la universidad existe un ámbito de libre discusión de ideas es una farsa, todo el mundo sabe que cualquier idea por más peregrina, loca, ridícula e insustentable que sea es bienvenida en la universidad mientras no sea una idea que defienda el orden natural, la ley natural y mucho menos la fe católica o cristiana en general los principios cristianos tan pronto alguien quiere proponer un tema de orden y de bien común inmediatamente es tildado de dogmático y ese es el dogmatismo fanático anticlerical antirreligioso, antisentido común que prima en la mayoría e insisto, estoy hablando no de todos los casos estoy hablando de la mayoría pero los que no son estos casos son excepción a la regla los reconozco y los admiro pero estoy hablando de lo que sucede de forma general lo dije antes lo vuelvo a repetir en el mundo académico de forma general una de las historias más trágicas personalmente para mí porque la seguí por cuestión de curiosidad y de inquietud personal fue la vida de este extraordinario poeta español no tan famoso como debería Miguel Hernández yo sugeriría a algunos de ustedes que busquen algo de su poesía pero mucho más dramática que su poesía es su vida Miguel Hernández en el sur de España nació en medio de una familia campesina hijo de un engordador de cabras es decir ni siquiera tenía ganado caprino propio sino que recibía cabras de otros y las engordaba Miguel Hernández tenía el destino de ser un cabrero o como sea que se llamen los que engordan y son pastores de cabras y sin embargo lo descubre a él un sacerdote franciscano capuchino extraordinario que tenía una formación increíble enciclopédica y lo ayuda a formarse intelectualmente junto con otro grupo de muchachos que este sacerdote descubre tenían una enorme vocación intelectual los forma en la fe pero los forma en el intelecto les da libros a los que estos muchachos no tenían alcance porque este sacerdote tenía una biblioteca extraordinaria de poesía de cultura de novedades intelectuales y este grupo se vuelve voraz y termina generando un número significativo de muchachos con inquietudes culturales e intelectuales el más brillante de ellos es Miguel Hernández y juntos publican una revista literaria muy interesante que se llamaba El Gallo Crisis así este nombre enigmático curioso El Gallo Crisis por alguna razón que este grupo vanguardista decidiría Miguel Hernández se convierte en un poeta bastante joven vanguardista católico que quiere prosperar como poeta como literato y se va a Madrid y en Madrid se encuentra con el gran vanguardismo revolucionario anticlerical de figuras como Alexandre o como el famoso poeta chileno Pablo Neruda que eran marcadamente republicanos moralmente deleznables y además profundamente anticlericales Neruda Alexandre y otros hacen una campaña sistemática para que Miguel Hernández rechace primero su círculo de amigos y segundo su fe y lo logran y por si acaso esto no lo estoy inventando existen cartas registradas que se pueden leer en la biografía de Miguel Hernández de Neruda atacándolo por su fe cuando pierde Miguel Hernández la fe no lo sabemos sabemos que cuando llega la guerra civil española para 1936 Miguel Hernández ya era un marxista convicto y confeso y es más toma partido de parte de las facciones más radicales de los republicanos y se convierte en un comisario de cultura para los rojos como ellos mismos se llamaban es más de comisario se entera que su amigo y mentor el sacerdote franciscano de su pueblo ha sido capturado y va a ser fusilado e inmediatamente se traslada en tren para utilizar su influencia política para impedir que lo fusilen al final al sacerdote lo terminan fusilando y este sacerdote franciscano junto con otro grupo de mártires españoles de la guerra civil es beatificado por el papa Juan Pablo II en el 2001 Miguel Hernández pierde con la izquierda marxista la guerra termina en la cárcel y lo dejan libre simplemente después del 39 porque tiene tuberculosis y muere no recuerdo bien si el 41 o el 42 muy joven y escribe poemas tristísimos sobre su muerte inminente pero poemas de una virilidad extremas es decir no hay llanto no hay pero tampoco hay fe y esa fe le fue arrebatada por aquellos que lo intimidaron Miguel Hernández valiente viril sin embargo desde el punto de vista intelectual se dejó intimidar ¿ese es el destino de los católicos? ¿creer que nuestro grupo de apoyo dentro de las universidades tiene que ser una cueva de cobardes? no en muchos de estos puntos de vista yo trato de resolver cuestiones y dudas que tienen los católicos pero tengo que confesarles hermanos que recibo muchas veces preguntas que son completamente absurdas de tratar son preguntas que no merecen atención no porque los lectores de hace y prensa que las hacen no merezcan atención todo lo contrario sino porque son preguntas completamente ridículas que estos hermanos y hermanas han recibido de parte de protestantes y que la base simplemente ni siquiera se sustenta lo he utilizado en otras ocasiones como ejemplo pero lo vuelvo a utilizar una persona me preguntaba ¿qué le digo por favor urgente a un amigo protestante que me dice que su ministro protestante le ha dicho que 10 pisos abajo del vaticano se adora a satanás que le contesto pero que le puedes contestar a alguien que pregunta algo tan descabellado y de estas preguntas recibo varias pero porque un católico se siente compelido a responder ese tipo de preguntas porque el mundo es hostil contra nosotros eso es lo que prometió jesucristo que íbamos a ser perseguidos y esa persecución se manifiesta en el mundo académico o sea que tenemos que acostumbrarnos a que va a ser así esa no es una anomalía no lo sientas como una injusticia personal a ti comprende que eso viene acompañado con el hecho de ser católicos y tenemos que defender la fe católica y tenemos que defender los principios católicos y tenemos que hacerlo con energía muchos católicos preguntan cuando defendemos la fe no corremos el riesgo de presentar la fe como fanáticos como intolerantes o desprestigiarla de alguna manera porque podemos aparecer como agresivos mi primera respuesta frente a eso es que efectivamente hay que tener cuidado con todas las formas de la caridad y la paciencia y la moderación y la mesura y el respeto por supuesto pero que eso significa que no nos van a tildar de fanáticos por el solo hecho de defender nuestros principios es prácticamente inevitable así que ante la duda de si yo voy a quedar como fanático o la posibilidad B es que personas que tienen argumentos completamente frívolos irracionales superficiales clicheteros se queden convencidos de que la iglesia no tiene respuestas yo creo que claramente hay que escoger la opción 1 mejor correr el riesgo de que nos crean fanáticos inflexibles etcétera porque hay gente que lo va a decir no importa que igual lo va a decir entonces mejor defender la fe y demostrar que las personas que la atacan muy probablemente estén equivocadas que el riesgo de hacer creer y permitir que se crea que la iglesia no tiene respuestas y que en consecuencia contribuyamos con el hecho de que gente crea que ya es anticuada y que Jesucristo ya no es el que trae la salvación a través de la iglesia que tengas un buen día